A continuación, la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto. Bajo la coordinación del Dr. Darwin Seraquive Abad. La Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Gracias por acompañarnos en un programa más de la Comisión Nacional Anticorrupción que llega a ustedes a través de telesucesos de este canal que ha abierto las cámaras a diferentes sectores sociales como en este caso a la Comisión Nacional Anticorrupción. En esta vez vamos a tratar un tema que es muy importante y muy álgido, que es las Fuerzas Armadas en el gobierno de Correa. Es un tema bastante amplio, pero vamos a tratar de sintetizarlo con una persona que es miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción y es coronel del Ejército en Servicio Pasivo. Él es el coronel Alberto Molina Flores. Mi estimado Alberto, bienvenido como miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción. Tú publicaste recientemente un libro que se llama Militares en su laberinto y a esto nos vamos a referir. Bienvenido. Gracias, mi cordial saludo de quienes nos observan y gracias a través de, digamos, de telesucesos. Estoy a las órdenes. Mi estimado Alberto, tú como exmilitar conoces muy bien las Fuerzas Armadas desde dentro, ¿no? Y también has sido testigo, por eso también eres miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, de todos estos hechos que si en algo coincidimos en estos 10 años es que las Fuerzas Armadas ha estado cruzado permanentemente por un hecho que es evidente, que es la inestabilidad. Por ejemplo, y podríamos decir así de manera superflua, que hemos tenido ocho ministros de defensa en 10 años, es decir, un promedio de un año o algo más cada ministro. Pero nos podrías comentar cuáles han sido estos hechos, brevemente, que han generado esta inestabilidad en las Fuerzas Armadas y por qué. Gracias. Desgraciadamente, el gobierno de Rafael Correa, que sembró tantas esperanzas inicialmente, no dejó espacio, no dejó institución en el país donde haya intervenido malhadadamente. Y, obviamente, no podía ser la excepción las Fuerzas Armadas, no solamente que trató de cooptarlas para su proyecto político. Es importante señalar que estas Fuerzas Armadas profesionales, victoriosas, respetadas y admiradas por el pueblo ecuatoriano, tienen que estar subordinados, como debe ser, al poder político legítimamente elegido por el pueblo en las armas, pero no alineadas de ningún proyecto político de ese gobierno de turno. Porque los gobiernos son aves de paso. La institución militar se debe al Estado, a la nación. Podríamos decir como un primer punto, uno de los problemas graves, digamos, de la inestabilidad de las Fuerzas Armadas es intentar someter a una institución del Estado a una ideología del gobierno de turno. Eso es lo que provoca desde ya una inestabilidad. Y además, ¿cuáles han sido, digamos, ¿cuáles han sido los mecanismos que ha utilizado Correa o el gobierno del expresidente Correa? Bueno, a no poder cooptarlos porque se enfrenta a una institución profesional, seria, comprometida con los grandes intereses del pueblo ecuatoriano. Por eso decía, son respetadas y admiradas porque han cumplido sus misiones en la guerra y en la paz. Es decir, no es una institución de élite, no ha sido una institución represiva. Por eso la aceptación del pueblo ecuatoriano. Pues bien, llega Correa, primero, es su potestad nombrar ministro de defensa, sea hombre, mujer, militar, en servicio pasivo, ¿no? O un civil como lo ha hecho. Es su potestad. Desgraciadamente, habría que preguntar a quién nombra y para qué nombra. Y tenemos, pues, ¿no? Como había señalado, ocho ministros de defensa, entre esos, los que, digamos, han seguido prácticamente esta línea de Correa para cooptar a las Fuerzas Armadas, sino como ha ido, digamos, como ha sido y ha señalado por varios medios, ¿no? La actuación de dos ministros especialmente. El ministro Fernando Cordero. Ya, expresidente de la Asamblea, claro. Expresidente de la Asamblea y el ministro Ricardo Patiño de ingrata recordación en las Fuerzas Armadas. Los dos ministros fueron declarados no gratos a la institución militar por los militares en servicio pasivo y sus organizaciones. Es conocido que Ricardo Patiño es miembro del Foro de Sao Paulo. Es un activista, digamos, y parte, digamos, de esa organización cuyo acrónico es ALBA, Alianza Bolivariana de los países de estos que yo llamo el Club de Dictadores. Es decir, podríamos decir, estos dos ministros a los que tú te has referido, es decir, lo que iban es con una consigna para intentar imponer, digamos, la ideología del gobierno, en ese caso, de Correa, sin importar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, porque tenían claramente una militancia en esa posición ideológica del socialismo del siglo XXI, podríamos decir. Eso es uno de los temas que ha causado bastante daño, pero, por ejemplo, uno de los temas que, digamos, las acciones de estos ministros, principalmente de Ricardo Patiño, era marcar una división bastante profunda entre tropa y oficiales. Ese fue un punto importantísimo. Aparte de la formación que querían implementar en las Fuerzas Armadas independientemente de las ciencias militares, diríamos, ¿no? Pero habría que señalar de dónde vienen esas pretensiones. Yo señalaba el Foro de Sao Paulo. ¿Qué decía el Foro de Sao Paulo? Recordemos que esta organización, ¿no? Este, mentalizada por Fidel Castro y Lula da Silva, ¿verdad? Cuando cae el muro de Berlín, claro, los 82 y 90, dicen, bueno, hay que cambiar, digamos, las estrategias de estas organizaciones de izquierdas subversivas, dicen, ya no a través de las armas, sino a través del voto popular y consiguen, ¿no? Y se entronizan en el poder. Pero, ¿cuál es el meollo de esta organización? Destruir las Fuerzas Armadas. Claro. Porque supuestamente para ellos se propusieron el torbo. Claro, se propusieron. Y crear, digamos, milicias populares al servicio de estos gobiernos totalitarios, que quieren perdonizarse en el poder. Pero bien, un tema que topaste que me parece muy interesante. Pretenden enfrentar, llevar esta lucha de clase de su ideología. Claro, por eso es que el foro de Sao Pablo marca una línea clara como poder, digamos, debilitar a los estados con una posición de izquierda, obviamente, izquierda, mala edad de izquierda, diríamos, porque tampoco es que podemos satanizar aquello. Pero en todo caso, es a través de debilitar a las Fuerzas Armadas y para hacerlo eso es marcar esta línea que tú vas a tomar este rato, que es el tema de la división de clase. Claro, o sea, quieren llevar a los cuarteles, no intentan enfrentar tropas y oficiales, como lo hicieron, digamos, los comunistas, es decir, obrero contra el patrono, el uno es explotado y el otro es explotador, exactamente igual, ¿verdad? Claro. Pero eso no le dio el resultado, porque se toparon con las Fuerzas Armadas profesionales, con tradición histórica, no son las Fuerzas Armadas, desgraciadamente, tengo que decir, las de Venezuela, que se han prostituido, se han corrompido y están al servicio del gobierno totalitario, igual sucede en Nicaragua, igual sucede en Bolivia, del grito de socialismo, patria o muerte, que lo diga un militar, y que lo diga como el caso de Venezuela, que las Fuerzas Armadas bolivarianas están casadas con el proyecto político del fallecido presidente Chávez y ahora de Maduro. Claro. Las Fuerzas Armadas se deben al Estado, a la nación, a su pueblo, y vale la pena recordar a quienes nos escuchan y nos observan, es que en la Constitución del 98 se establecía que la Fuerza Pública, es decir, Fuerzas Armadas y Policía, se deben al Estado, no pueden deberse al gobierno de turno ni a su proyecto político. Claro, en los países del ALBA que lograron, digamos, captar a las Fuerzas Armadas, tenemos los resultados que tenemos, un ejemplo de eso es Venezuela, ¿no? Aquí al menos no se logró. Claro, mira, dispensa que te corte, pero te decía yo cómo fueron, me decía la pregunta, el tema del enfrentamiento tropo y oficial, el debilitamiento, digamos, porque podía, defenestró como quiso, ¿no? Al nadie podía ni siquiera insinuar, peor, llamar la atención al presidente por alguna decisión en lo militar, ¿no? Defenestró al alto mando militar en varias ocasiones, y dijo, suelto de huesos que él podría gobernar contenientes, es una tremenda irresponsabilidad, ve usted en el tema bullado que conocen del tema de los amanes, al Instituto de Seguridad Social, envió un proyecto que luego se hizo ley llamado de fortalecimiento, debilitando a la seguridad social militar, es decir, buscó mil formas este señor pendenciero que ahora le rechaza el pueblo ecuatoriano destruyendo las instituciones que tiene una misión fundamental, que tiene que ver con la supervivencia del Estado, del país, su paz, su tranquilidad. Claro, entonces podríamos decir, otro elemento que tú también lo estás manifestando cuando tocaste el tema de las amanes, digamos, que también debilita las fuerzas armadas, es introducirle en actividades que corresponden a los civiles, que es la función civil, es decir, en la administración pública, porque, por ejemplo, hemos dicho este rato brevemente, por ejemplo, una de las cosas que ha provocado inestabilidad es intentar cooptar las fuerzas armadas a través, primero, de esta división de clases, segundo, a través de la formación que, por ejemplo, Ricardo Patiño intentó hacer en los militares alejado de las ciencias militares, diríamos, valga la redundancia, y segundo, con expresa prohibición legal inmiscuir a las fuerzas armadas, a los militares en la administración pública, cuando la ley lo prohíbe. La ley de personal es muy clara, no recuerdo exactamente el artículo 29, no recuerdo exactamente, pero no tiene importancia, que dice que no pueden ser los militares ser utilizados en actividades que no correspondan a su profesión, en ninguna actividad de, digamos, de la administración del Estado, pero vea usted, le dio la administración a la Marina el tema de Petro y Ecuador, pero yo he conversado con los almirantes que les tocó administrar las presiones que tenía de parte del mismo gobierno, a tal es el punto que uno de los almirantes, comandantes de la Marina, se fue obligado a, digamos, a pedir la baja porque no podía aceptar, si le daba una responsabilidad a una institución como la Marina, no le permitieron que cumpla con los objetivos porque había demasiados intereses y demasiadas, digamos, injerencias del propio presidente Correa. Claro, es que ese es el problema, un punto fundamental porque bien decías tú, la ley de personal de la policía, de las Fuerzas Armadas, me parece que 196, porque me parece que en tu libro tú lo topas, ¿ya? Ahí dice que se prohíbe a todo militar ocupar cargos públicos o estar involucrado en la gestión pública, porque tiene una razón de ser, porque lo que tú acabas de decir, porque existen intereses políticos y al estar los militares en la administración pública tienen que, digamos, jugar con esos intereses políticos y las Fuerzas Armadas se deben al Estado. Así es. Ese es otro elemento que procuró o que permitió esta inestabilidad. Claro, porque mire, en el tema ese, no pudiendo las Fuerzas Armadas cumplir con esa misión, y desquiciarlas, porque no, en primer lugar, no estamos para administrar el Estado. Tenemos misiones que cumplir constitucionalmente en forma específica. De manera que eso es, digamos, distraer a las Fuerzas Armadas de sus misiones establecidas en la Constitución. Mira, por ejemplo, aquí el Cuerpo de Ingenieros del Ejército haciendo obra pública. Así es. Si bien es cierto... Y que además lo te, digamos, volvía a contratar a otras empresas privadas. Así es, subcontratar. Si bien es cierto el Cuerpo de Ingenieros por su actividad, por la misión que tiene que cumplir. Pero es para obras militares. Ha hecho actividades, digamos, de abrir caminos. Normalmente lo que se dice normalmente es el hueso. Claro. Y así debe ser porque el entrenamiento de los militares tiene su rigor. Y vean ustedes las carreteras en el Oriente, digamos, la carretera Ambato-Guaranda, en fin. Bueno, yo creo que era parte de ese entrenamiento para el Cuerpo de Ingenieros porque tiene la capacidad para apoyar en el desarrollo del país como la propia Constitución lo señala. Claro, pero me parece que por ejemplo en el caso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército a su inicio se crea esta institución dentro de las Fuerzas Armadas para hacer obra pública como tú mismo dices el hueso pero que tiene que ver con la seguridad interna y externa del Estado porque de acuerdo a la Facultad Constitucional las Fuerzas Armadas tienen digamos su rol es la de salvaguardar la seguridad interna y externa y la soberanía territorial. Nada más. Y ahí vamos a otro elemento importante que tú te refieres por ejemplo en tu libro que es involucrar a las Fuerzas Armadas en los asuntos de seguridad que le corresponden a la Policía Nacional a la seguridad interna del Estado. En realidad tratadistas no solamente aquí al interior del país sino internacionales ¿no? Esta intervención de los militares que debe ser simplemente puntual por algunos la propia Constitución lo señalaba ¿no? En los estados de excepción podía manejar dime tú un terremoto no una situación digamos del país un tsunami en fin una cuestión señalada pues en la Constitución claramente el caso del terremoto por ejemplo que sufrimos pues no nuestra querida provincia de Madaví parte de Esmeraldas ahí está la institución militar inmediatamente porque estamos entrenados para el rigor porque no puede haber mayor tragedia que la guerra y para la guerra estamos entrenados entonces la presencia en estas situaciones de las Fuerzas Armadas es importantísimo y para eso está este contingente preparado permanentemente porque es su misión tiene que estar permanentemente entrenándose para que cumpla la misión porque no puede ocurrir en 100 años puede ocurrir mañana una situación de instabilidad y que pasa si a las Fuerzas Armadas le involucras en el control delincuencial el tema vean en México no ha podido digamos salir bien libradas las Fuerzas Armadas con el tema del narcotráfico porque primero no están formadas para eso primero el armamento el equipo el entrenamiento es totalmente diferente claro no tienen equipo para ese tipo de control y luego pueden contaminarse y es gravísimo sobre todo el narcotráfico es gravísimo se dice que ellos tienen una un armamento casi casi digamos terrible o simplemente terrible que es la cantidad ingente de dinero no dicen un cañonazo de un millón de dólares no soporta nadie de verdad que esa contaminación que puede ocurrir en realidad si bien es cierto las Fuerzas Armadas como están en la frontera obviamente no pueden abstraerse de controles claro en la Marina exactamente igual lo mismo la Fuerza Aérea misiones de interdicción o sea no he estado alejada de cumplir esas misiones pero que no sean su responsabilidad sino eventualmente colaborar subsidiariamente colaborar claro y en momentos específicos y puntuales exactamente lo que ha ocurrido le podría que el ejemplo era el tema del terremoto claro quienes porque estamos entrenados para en las actividades más duras y 24 horas al día en fin ahí se nota pues una institución preparada y entrenada profesionalmente y sobre todo con alto contenido de patriotismo como son las Fuerzas Armadas ecuatorianas claro este bueno entonces yo digo involucrar también a las Fuerzas Armadas en actividades del control delincuencial permanente que son eminentemente de la Policía Nacional esto también provoca que las Fuerzas Armadas se debiliten internamente así es puesto que como tú bien decías no tienen ni el equipo ni tienen la formación para hacer este tipo de actividades pero también diríamos pero podríamos decir qué es lo que ha hecho este gobierno de Correa en estos 10 años en las Fuerzas Armadas aparte de lo que hemos hablado podríamos qué se podría rescatar bueno es tan difícil buscar algo positivo que haya hecho este gobierno en Fuerzas Armadas que no sea destruirlas y tratar de debilitarles ven ustedes los escándalos el tema de la adquisición de los helicópteros Drup que está en nuestra comisión y ese es un tema súper grave entonces ese tiene conocimiento público comprar un armamento además destruir digamos eliminaron la Honorable Junta de Defensa Nacional que era un organismo presidida por el propio presidente de la República pero mira también pero claro bueno el tema de los grupos ahí tenemos nosotros como comisión una demanda claro los aviones chita de medio uso debo recordarle a nuestros amables este televidentes ¿no? que con un barril de petróleo de 30 dólares se compraron aviones como se llaman de paquete de fábrica los Jaguar los Cafir los Mirage miren nos vinieron a votar aquí ¿no? diciendo que es un gran regalo de Chávez del extinto gobernante de Venezuela ¿no? una flota de aviones Mirage que ahora estorban como como basura en la base aérea de Taura llegaron y dejaron votando esos aviones que no sirven para nada es decir es la gran mentira ¿no? ¿cómo cómo no vamos a sentirnos digamos este digamos como soldados ¿no? que hemos servido al país que nos engañen de esa forma y no tener los instrumentos porque tienen que darnos la misión y los medios para pedir resultados claro ahora yo te preguntaba esto porque también en algunos militares o se dice también la ciudadanía en el gobierno de Recorrea le subieron los sueldos a los militares le subieron los sueldos este ¿qué provocó esto? principalmente al personal de Trump porque le subieron los sueldos sabemos que le subieron los sueldos vale la pena recordar que la ley de homologación salarial que así se llama no fue propuesta por el presidente Gutiérrez pero no tenía digamos los recursos los recursos económicos es una ley no puede ser luego le retoma el presidente Palacio del 2006 ¿no? y establece un mecanismo del 10% porque en realidad no digamos no estaba a la par de de sus pares en la burocracia de manera que lo que hace esa ley de homologación salarial se crea un mecanismo del 10% para 5 años digamos se siga subiendo los sueldos lo toma el presidente Correa y adelanta un año el 2009 de manera que eso es cumplir la ley y no es que no estaban subiendo los sueldos era un sueldo que nos permite vivir con dignidad eso entonces eso debe quedar bastante claro claro no es que no es que ese incremento de sueldos que hizo Correa es digamos fue a cambio de sino primero ya se retomó lo que se venía haciendo técnicamente desde hace varios años y que correspondía y no tenemos que digamos aplaudirle por cumplimiento de su obligación y de la ley claro porque tanto es así que después tuvo problemas con el instituto de seguridad de las fuerzas armadas porque tampoco porque tampoco pagaba lo que correspondía de acuerdo a esa homologación y también terminó debilitando el tema el sistema de seguridad de las fuerzas armadas lo menos que un estado puede es garantizar a quienes le dan la seguridad ya sea fuerzas armadas o policía nacional sino una garantía porque es una profesión de alto riesgo de manera que garantice que si puede morir porque todos los días estamos expuestos a eso claro pero que quede asegurado su esposa y sus hijos es lo que menos que puede exigirse pero hasta eso vean ustedes el tema de los 41 millones de la venta de los samanes que el presidente que no tiene la potestad sino como jurista que eres no si yo firmo un contrato si firmo lo que se llama una escritura pública que es ley para las partes quienes derimirse hay algún problema son los jueces competentes así es claro no la omnímada voluntad atropelladora no en este caso de Correa claro eso es lo que se resolvió a través no a través de lo de órgano jurisdiccional sino a través de la voluntad omnímada claro del presidente Correa ahora a mí me parece que digo bueno involucrarles a las fuerzas armadas en la política no es malo pero en la política partidista por ejemplo ¿cuál es tu opinión respecto de que en la constitución del 2008 se haya introducido el voto para las fuerzas armadas porque podríamos decir eso los politiza más bueno esa es importante y una pregunta muy muy importante hay que recordarle a nuestros televidentes que cuando había la posibilidad de de darle el voto a la mujer se decía no porque va a influenciar su confesor claro va a influenciar su marido así es acuérdense ustedes a los analfabetos que va a influir el empleador el patrono o qué sé yo es como no darle el voto a los trabajadores claro pero vale la pena recordarles que los militares hemos venido votando desde 1830 al inicio de la república este derecho este derecho que tienen todos los ciudadanos y se inscribe ahora en la modernidad del ciudadano soldado que tiene responsabilidades con su país pues obvio y después también cuando dejamos de pertenecer a las fuerzas armadas de manera que el año 32 si no en la constitución del 32 si mal no recuerdo 1932 ahí se consagra el derecho al voto a la mujer y dejan digamos se prohíbe el voto a los militares o sea le dan el voto a la mujer y le quitan el voto a los militares así es y se retoma en el 2008 en la constitución de Montecristi pero vean ustedes ahí hay severas imposiciones de que no pueden estar y así debe ser que no puede ser proselitismo político en los cuarteles pues ahora el tema de la obligación cívica de todo ciudadano y no podemos digamos exceptuarlo al soldado para que también quiera digamos su voluntad que quien nos gobierne quien vaya a ser su máxima autoridad ¿no? en este caso como hemos visto correr resultó un fraude de manera que el voto militar mira en Sudamérica solamente dos países no votaban votaban Colombia y Ecuador ahora queda solamente Colombia pero ya hay un proyecto para que voten pasó exactamente igual como en el Ecuador votaban y después digamos se prohibió el voto en el Perú en Bolivia votan en Chile desde 1950 votan los oficiales y de 1982 la tropa y no ha pasado nada en el Ecuador ya cuántas votaciones se han hecho no ha habido un solo problema de manera que este tipo de miedos que se politice mire esa es una cuestión realmente que no es cierto porque acaso no leemos el periódico no nos enteramos de las noticias no podemos analizar la situación del país además los mandos tienen la obligación y así nos forman en las academias de guerra en los institutos superiores dentro y fuera del país tenemos que conocer la situación del país en todos los estamentos político económico psicosocial y obviamente militar o sea una de las cosas que hay que rescatar digamos de estos 10 años y bueno esto no es mérito de Correa sino de la constituyente del de la constituyente del 2008 es haberles dado el voto digamos digamos facultativo a los miembros de las fuerzas armadas y policía nacional o sea no se puede argumentar y eso es clarísimo que se permitir un derecho ciudadano como es votar no puede ser en ningún momento considerado como un digamos como una intromisión en temas políticos que no lo deberían hacer las fuerzas armadas y hemos pasado 10 años y varias y no ha pasado absolutamente y no pasará además y no pasará obviamente por el contrario yo creo que eso fortalecerá las fuerzas armadas como siempre se dice siempre más democracia nunca menos así es ahora yo te preguntaba a ver que se puede rescatar del gobierno de Correa digamos del gobierno de Correa porque hemos dicho un tema muy importante la constitución de Montecristi del 2008 es este derecho al voto de los miembros de las fuerzas armadas y policía nacional pero ya de la gestión de Correa no se puede rescatar nada desgraciadamente los resultados lo dicen eso yo quería hacer un esfuerzo para decir en realidad este hubo esta parte positiva digamos de quizás el haber nombrado es un procedimiento técnico que además tenía que hacerse y lo por el contrario terminó debilitando el sistema de seguridad de las fuerzas armadas las enfrentado como ya vimos tropas y oficiales debilitó la seguridad social bueno el tema el tema de la operatividad ¿no? de la capacidad operativa realmente es catastrófica acaba de hacer una declaración del ministro de defensa no lo digo yo a eso quería preguntarte ahora está en el diario La Hora publicado ¿cómo están las fuerzas armadas en este momento tú que tendrás digamos relaciones con tanto con los militares en servicio pasivo obviamente porque pertenece a una organización allí cuanto a los servicios al personal que está activo ¿cómo están ahora las fuerzas armadas? yo quiero referirme a las declaraciones que hizo el propio ministro de defensa actual este sociólogo Zambrano es decir dice tenemos se compraron dos aviones chita esos supersónicos a Sudáfrica de medio uso claro no ya creo que uno o dos están digamos operativos de los aviones o sea de los doce solo está uno uno operativo lo dice lo dice el ministro no lo digo yo lo mismo los aviones de estos turboélice Tucano de 18 igual dos o tres están operativos pero eso también se los compró en el gobierno de Correa el gobierno 18 aviones super Tucano que son a nivel digamos no estratégico sino digamos logístico no 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 digamos más bien se ha utilizado en la lucha contra subversiva ya entonces pero no es nivel estratégico ya este los truff no pues los truff ya no existe ninguno por eso digo solo y lo que peor es que la responsabilidad donde queda no porque dice no hemos cobrado los seguros y la plata no hemos perdido no pues él dijo que era un gran negocio porque han subido es el engaño desgraciadamente el expresidente correa un mitómano no y con cinismo él dijo que yo escribí un artículo porque soy tú sabes columnista de varios medios del diario universo por ejemplo este dijo que era un gran negocio porque de lo que costaban seis o ocho millones pasaron a costar el seguro o sea es una gran mentira no y Alberto para antes de que se nos acabe el tiempo tú sabes yo quisiera preguntarte así en este momento que tú nos podrías decir a ver que sienten como están las fuerzas armadas en este momento o sea que esperan del gobierno como están bueno yo creo que este momento tampoco yo puedo hablar de quienes están en servicio activo tienen sus mandos naturales ¿no? nombrados de acuerdo a la constitución y las leyes son los que tienen que dar cuenta de esto yo comunitario en servicio activo claro mientras más informado esté el país la ciudadanía que mejor mira en las en las revistas especializadas del mundo entero aparecen en cada país cuantos tanques tiene cuantos aviones cuantos buques cuantos submarinos ahí no está el secreto el secreto está cómo voy a utilizar y en dónde voy a utilizar es decir los planes que voy digamos a implementar de acuerdo digamos a las circunstancias ¿no? a la amenaza ¿verdad? pero el resto mira les encaraba a los marinos que de los había unos aviones no tripulados israelitas ¿no? para digamos el control de digamos limitado ¿no? y parecía bien pues sobre todo en el área del golfo para estos piratas ¿no? contra los pescadores pero ninguno sirve ya todos esos aviones hasta se cayeron y otros están ahí y no hay presupuesto para digamos ponerles en actividad de estas aeronaves israelitas y bueno y podríamos hablar largo sobre este tema largo pero claro eso también pues tiene su reserva ¿no? porque realmente tiene que ver con la seguridad nacional pero en realidad como repito el ministro de defensa nos hizo conocer en forma dramática la situación penosa desgraciadamente que están las fuerzas armadas en este momento te agradezco mucho mi estimado Alberto por habernos acompañado en este programa y conversar de un tema tan álgido y tan amplio además todos los pormenores quisiéramos decirles estimados televidentes están en un libro que ha publicado nuestro miembro de la comisión que es Alberto Molina para más más detalles les agradecemos por habernos acompañado en este programa de la comisión nacional de anticorrupción muchas gracias las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó la comisión nacional anticorrupción en el campo de batalla de tanto ver triunfar nulidades de tanto ver prosperar la deshonra de tanto ver crecer la injusticia de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos el hombre llega a desanimarse de la virtud a reírse de la honra a tener vergüenza de ser honesto bajo la coordinación del doctor Darwin Seraquive Abad la comisión nacional anticorrupción en el campo de batalla de la ¡Gracias! Gracias.